La bacteriuria asintomática se caracteriza por, cuando hablamos de bacteriuria asintomática es cuando nosotros tenemos un paciente que no tiene síntomas y los cultivos salen positivos en dos oportunidades. Y por hablar de bacteriuria asintomática tenemos que hablar de que el paciente tiene que tener un conteo de recuento de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, o sea, más de 100.000 unidades formadoras de colonias en el cultivo. Normalmente esos pacientes que tienen cultivos positivos y no tienen síntomas no tienen por qué tratarlos. Y solamente se tratan en personas normales cuando son niños de menos de 8 años y cuando son mujeres embarazadas. Solamente esos casos deben tratarse. Un paciente de tercera edad, por ejemplo, que tenga 70 años, 80 años y que tenga bacteriuria asintomática, no tenemos por qué darle antibióticos y no tenemos por qué darle tratamiento. ¿Y por qué? Porque cuando se hizo seguimiento a esos pacientes que tenían bacteriuria asintomática, se hizo seguimiento, tenían la misma incidencia de hitos clínicas que en las personas que no tenían bacteriuria asintomática. O sea, que si de 10 pacientes que tenían bacteriuria asintomática hacía, digamos, 1 hito, había pacientes que no tenían cultivos negativos y también hacía 1 infección urinaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el riesgo de hacer infección urinaria clínica es el mismo riesgo en bacteriuria asintomática que en aquellos pacientes que no tengan cultivos positivos en el orino. Y por esa razón no deben tratarse las bacteriuria asintomáticas, salvo que el paciente esté embarazado, porque el embarazo, cuando se tiene bacteriuria asintomática, condiciona a hitos clínicas, produciendo pironefritis y partos prematuros con niños con bajo peso en nacer. Y en niños menos de 8 años produce cicatrices renales. Entonces, esa razón de los niños de menos de 8 años y de mujeres embarazadas siguen tratarse. Casos especiales como inmunosuprimidos que están reciendo corticoides también deberían tratarse. Pero en personas normales que no tienen ninguna alteración en el tracto urinario, esas personas que tengan bacteriuria asintomática no deben tratarse, salvo embarazadas y niños de 8 años. Y siempre tenemos dos cultivos, más de 10 a las 5 unidades formales colonias. Entonces, la alternativa dice, porque hay gran sintomatología clínica, cística es falso, porque el paciente no tiene síntomas. Hay síntomas generales de cicitis, también es falso, porque el paciente no tiene síntomas. La respuesta C es la verdadera, no tiene un cultivo positivo, más de 10 a las 5 unidades formales colonias. Pulsingérmenes en el cultivo es también falso, porque el cultivo tiene que salir positivo. El cultivo tiene que salir positivo. Y la hidroanafrosis no tiene nada que ver con la bacteria asintomática. Entonces, la respuesta es la C. ¿Cuál es la causa más frecuente de piuria asintomática persistente? ¿Qué cosa es piuria? Leucocituria. En cuanto al nuevo de la leucocituria, vamos a encontrar que existen gérmenes que pueden producir leucocituria sin producir síntomas. También puede existir como bacterias, y dentro de las bacterias van a encontrar micobacteria, virus, hongos, parásitos, que pueden producir leucocituria sin síntomas. Traumáticas también pueden encontrarse leucocituria, por ejemplo, traumas, la vejiga que pueden producir leucocituria, cálculos pueden producir leucocituria, malformaciones congénitas, cánceres pueden producir leucocituria. Entonces, realmente cualquier cosa puede producir leucocituria, ¿no? Desde una infección binaria, infecciones, hasta también traumas o tumores. Entonces, cuando aquí nos pregunta cuál es la causa más frecuente de piuria, vemos la alternativa E, y cuando vemos la alternativa E, que hablamos de prostatitis, la prostatitis, cuando evaluamos, identificamos la próstata, que sea inflamada, hacemos el masaje prostático, y no el examen de orina. El masaje prostático, ahí nos encontramos con una alteración en el examen de la secreción prostática con la presencia de glucocitos o bacterias. Entonces, la prostatitis crónica no altera el examen de orina. Lo que altera es la secreción prostática. Entonces, ese es falso. Si el paciente tiene pionefrosis, si el paciente tiene pus en riñón. Y si el paciente tiene pus en riñón, empieza a hacer fiebre, malestar general. Entonces, también eso se diría falso, porque el paciente no tiene ninguna molestia. ¿Cuáles son las que sí pueden producir piruria asintomática? Uno es la papiloma vesical, que es cáncer de vejiga. Es un cáncer de vejiga. Divertículos vesicales son marceles congénitas, patologías congénitas, que son divertículos dentro de la vejiga, que también puede producir leucocituria. Y, obviamente, lo que ocurre es en tuberculosis. Acuérdense de la tuberculosis que hablamos que existe en la triada de colombino, que es leucocituria, pH ácido y, más que todo, también cultivo negativo, para gérmenes comunes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De las tres pueden producir lo mismo, pueden producir piruria. Pero cáncer de vejiga es raro. Divertículos también no es muy frecuente. Y, obviamente, la tuberculosis en el Perú es mucho más frecuente que todas esas enfermedades congénitas o cancerosas. La tuberculosis, ya saben que nosotros tenemos un periodo de latencia. Y ese periodo de latencia puede ser de 8 a 10 años. ¿No es cierto? Y esos 8 a 10 años, el paciente puede presentar leucocituria en el examen de orina, sin tener ningún síntoma. El paciente, cuando empieza a tener síntomas, generalmente ya son por las secuelas que produce la tuberculosis. Por ejemplo, una de las secuelas que produce la tuberculosis es la microvejiga. La vejiga se achica gradualmente y, obviamente, cuando la vejiga se achica, puede llegar a tener una capacidad de hasta de 20 o 30 centímetros cúbicos, cuando sabemos que la vejiga tiene 500 centímetros cúbicos. Y, entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Va a orinar a cada momento, porque con una vejiga de 20 o 30 centímetros va a orinar 100 veces, 80 veces. Entonces, por eso que de las 3, la más frecuente es tuberculosis. Ya saben que la tuberculosis es un periodo de silencio, de latencia, que puede durar 8 o 10 años en la fase latenta. Entonces, la respuesta es A. El paciente de 23 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar actualmente acude por presentar hematuria macroscópica y pequeñas nobulaciones no dolorosas en ambos escículos. Entonces, si estamos hablando de tuberculosis, esos nóbulos en el escículo van a estar en la cola del epimo. El examen presenta sospermia. Y, entonces, si nosotros vemos la relación clínica de todo el cuadro clínico, esos nóbulos están impidiendo que los protozoides salgan. Entonces, hay una obstrucción de los conductos diferentes. El otro más probable, obviamente, es tuberculosis. En los hombres, la tuberculosis ataca el epimo en el 50% de los casos. Y cuando vemos el cuadro clínico de la tuberculosis, el cuadro clínico no es típico que la tuberculosis pulmonar. En la tuberculosis pulmonar, uno dice que tiene tos, hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna, a tuberculosis. En los pacientes que tienen tuberculosis urinaria, el paciente viene solamente por disuria, poliacuria, urgencia miccional o nicturia. Nada más por eso. Y cuando nosotros vemos un paciente que tiene disuria, poliacuria y nicturia urgencia, no pensamos en tuberculosis, pensamos en una infección urinaria. Entonces, otra cosa que puede encontrarse en tuberculosis es la hematuria. La hematuria puede encontrarse un 50% microscópicamente y 10% macroscópicamente. Entonces, ¿qué paciente que tenga hematuria microscópica? Realmente debemos pensar en tuberculosis o macroscópica. Los síntomas generales de desuración nocturna, baja de peso, que ocurre en tuberculosis pulmonar, solamente ocurre en el 20% de los casos. 80% de los casos son normales, como cualquier persona normal. Entonces, esos pacientes vienen solamente porque dicen, doctor, voy al baño en la noche 10 veces. Con el día voy cada media hora, ¿no? Cada media hora. Y eso es con la cual viene el paciente. Y nadie va a pensar en la primera posibilidad diagnóstica a tuberculosis. Lo primero que uno piensa es, ah, tiene infección urinaria, ah, tiene prostatitis. Entonces, en estos casos, cuando nosotros tenemos esta enfermedad, nosotros debemos pensar siempre en la hematuria como posibilidad de diagnóstico de tuberculosis, cuando el paciente tiene hematuria. Entonces, cuando vemos tuberculosis renal, aquí la tuberculosis va a producir cavernas en el riñón. Cavernas que va a destruir el parínquima renal. Entonces, vamos a ver las alternativas. Dice, el paciente tiene tuberculosis pulmonar, tiene hematuria, y tenemos que buscar las enfermedades que prueban a producir hematuria, ¿no? Y tiene compromiso nobular, y esos compromisos nobulares están produciendo asospermia. El granuloma espermático es cuando el paciente se echa una vasectomía. Y cuando se echa una vasectomía, entonces, ¿qué va a ocurrir con el paciente? A veces se escapan los esportozoides por el conducto deferente. Y los esportozoides tienen, más que todo, 23 cromosomas. Y entonces, nuestro cuerpo lo reconoce como cuerpo extraño. Y producen anticuerpos contra esos esportozoides y se forman los granulomas espermáticos. Y eso ocurre cuando se hace la vasectomía. Entonces, no tiene nada que ver con el cuadro clínico. Y el recelo comunicante es esto. ¿Cuándo existe una comunicación entre cavidad abdominal y la bolsa escrotal? ¿Y eso es por qué? Porque normalmente existe, cuando tenemos la etapa neonatal, la etapa fetal, el testículo se origina en cavidad abdominal. Y a medida que va descendiendo, va desarrollando su feto, el testículo va a ir descendiendo hasta que llegara hacia la bolsa escrotal. Cuando llega a la bolsa escrotal, realmente arrastra el peritoneo hacia la bolsa escrotal y ese peritoneo se convierte en la capa vaginal que rodea el testículo. Cuando el niño nace, ese conducto por el cual vino de cavidad abdominal se tiene que cerrar. Pero si no se cierra, eso se llama persistencia de conducto peritoneo vaginal. Cuando ese conducto no se cierra, se llama persistencia de conducto peritoneo vaginal. Si ese orificio es grande, entonces ahí se van a meter las asas intestinales y que va a ocasionar las hernias indirectas. Pero si ese orificio es puntiforme, lo único que se va a poder meter es la orina. Entonces, se va a formar el líquido de la cavidad abdominal. Entonces, si es líquido, ese líquido de la cavidad abdominal se va a meter a la bolsa escrotal y va a formar el hidrocele comunicante. Entonces, el hidrocele comunicante es por persistencia de conducto peritoneo vaginal, que es este, que comunica la cavidad peritoneal con la bolsa escrotal llevando el contenido del líquido de la cavidad peritoneal hacia la bolsa escrotal. Y eso es el hidrocele infantil. En los adultos, el hidrocele no tiene nada que ver con la presencia de conducto peritoneo vaginal, sino que no existe ese conducto y el líquido que se forma entre el testículo y la capa vaginal, que es esta, es idiopático en la mayoría de los casos, pero también puede estar asociado con traumas, infecciones del testículo, que pueden producir una reacción a la capa cerosa de la capa vaginal, produciendo líquido entre el testículo y la capa vaginal. Entonces, en los niños, persistencia de conducto peritoneo vaginal es la causa de hidrocele infantil. En los adultos, normalmente traumas, infecciones o causas idiopáticas originan el hidrocele en los adultos. Y la hidrocele comunicante nunca produce maturia. La maturia, dicen que es del tracto urinario, no tiene nada que ver con el testículo. Orquítese aguda, que es el orquítese aguda, que es obviamente cuando se inflama el testículo, así. Eso, generalmente, la orquítese aguda está asociado con gérmenes que pueden producirse en jóvenes por enfermedad sexual, como clamidia, gonorrea, ¿no? Y en los adultos, generalmente está asociado con gérmenes coliformes, ¿no? Y como estamos hablando de una patología del testículo, tampoco origina en maturia. Eso no produce en maturia. Y seminoma es el cáncer testicular. Es el cáncer testicular que es una masa en el testículo que no duele, ¿no? Y entonces esa masa tampoco, como es el testículo, no produce en maturia. Y la única causa que puede producir en maturia, obviamente, es la orquipivitis tuberculosa. ¿Ya? Bueno, afecta a la colipivismo, puede producir razospermia cuando es bilateral, ¿no? Y normalmente también el paciente puede tener, obviamente, si el paciente tiene ya tuberculosis en el testículo, obviamente debe tener tuberculosis posiblemente en el riñón. Porque cuando llega la tuberculosis, el tracto urinario, el primer sitio que compromete es la corteza renal. Bueno, para que encontremos tuberculosis en el testículo, ya tiene que haber habido compromiso del riñón. Porque es todo por vía canicular ascendente. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la orquipivitis tuberculosa. El mecanismo por el cual es una infección urinaria baja produce migración hacia la pelvis renal, ¿no? Depende de... Cuando encontramos la infección urinaria, la infección urinaria, el 90% de la infección urinaria son por vía canicular ascendente. ¿Ya? Siempre por vía canicular ascendente. Es más raro la vía hematógena y la vía linfática. Cuando hablamos de la bacteria, la bacteria migra y el sitio de ingreso en la bacteria es por el meato uretral. Llega al meato uretral, se mete por la uretra, llega hacia la vejiga y hacia las uretras va hacia el tracto urinal superior. Ahora, normalmente para que esta bacteria se adhiera al urotelio, tiene que tener una estructura que se llaman fimbrias, piris o decinas. Estas fimbrias, piris o decinas son múltiples, son más de 100. Bien, existen dos tipos principales. La fimbria es tipo 1, que originan cistitis, y la tipo P, que originan piel o nefritis. ¿Ya? Entonces, la bacteria normalmente tiene estos pelos alrededor de su membrana celular, que son las fimbrias, piris o decinas, que permiten adherirse al urotelio del tracto urinario para ascender hacia la parte superior. ¿Ya? Siempre la bacteria es por vía canicular ascendente. Y por esa razón, obviamente, cuando las mujeres tienen una uretra más corta, de 3 a 5 centímetros, las mujeres tienen infecciones urinarias normalmente una o dos veces al año por la uretra corta. ¿No? Con tal, los hombres no deben tener nunca infección urinaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la uretra es larga y cuando la bacteria está ascendiendo hacia el tracto urinario superior o hacia la vejiga, el paciente micciona y al miccionar arrastra la bacteria hacia el exterior. Y no le da tiempo a la bacteria de llegar hasta la vejiga. Entonces, los hombres nunca deberían tener infección urinaria. Y si tienen infección urinaria, hay algo que está obstruyendo el tracto urinario de salida, como la próstata, por ejemplo, que hace que el paciente tenga itus. ¿Ya? Pero personas normales, los varones, no deberían tener infecciones urinarias. ¿Ya? Las mujeres pueden tener una o dos infecciones urinarias por vía calocular ascendente, por la presencia de la uretra corta. Entonces, la respuesta obviamente es la elaboración de filis, fibrias o adecinas, que tiene la bacteria y permite su adherencia al urotelio, ¿no? Las cifras irrelativas no tienen nada que ver con el ascenso, la concentración de uri y ácidos orgánicos tampoco, las citoquinas en el urotelio menos y las mucinas en la mucosa vesical tampoco. Es la fimbria, filis o adecinas. En la pregunta 128, dice paciente con una bruta baja de peso, refiere que se levanta en las mañanas sin molestias y en el transcurso del día presenta dolor en flanco derecho, el cual va a aumento y se alivia con el decúbito. Y de algo más probable es, quiere decir que es un paciente que cuando está echado, no le pasa nada, pero cuando se para, siente dolor. Y normalmente es como si el paciente tuviera una hernia. El paciente que está echado, no se ve el bulto y cuando se para, se le aparece el bulto. Entonces tenemos que ver algo que cambie con la posición. El absceso retroperitoneal da fiebre. Da fiebre. Entonces no es el cuadro clínico que tiene el paciente y no tiene nada que ver con el cambio de posición. Las infecciones urinarias, obviamente, dan síntomas irritativos, ¿no?, en el paciente y no tienen nada que ver con el cambio de posición. La pionefrosis da fiebre, malestar general en el paciente y no tiene nada que ver con el cambio de posición. La tuberculosis, ya hemos dicho que el paciente viene por síntomas irritativos urinarios o por hematuria, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con el cambio de posición. Lo único que puede cambiar con la posición es lo que se llama la tosis renal. La tosis renal es cuando el riñón se ha caído de una posición de T10L2 a una posición más inferior. Y eso es porque los elementos de soporte del riñón se han debilitado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el riñón cae? Estira el pedículo renal. Al estirar el pedículo renal, la arteria se disminuye el calibre y al disminuir el calibre, entonces menor irrigación. Al producir menor irrigación, isquemia y disquemia produce dolor. Entonces, cuando el paciente se echa, el riñón vuelve a su posición normal de T10L2 y el calibre de la arteria vuelve a su volumen normal. Y entonces le calma dolor. Entonces, la tosis renal es lo único que puede producir esos cambios que ocurren en el paciente cuando esté echado no le duele y cuando está caminando o parado empieza a sentir dolor en el flanco del lado derecho. Y eso es porque los elementos de soporte del riñón se han debilitado a veces por desnutrición, por baje de peso. La pregunta 129 dice, ¿la tuberculosis genital del varón ataca preferentemente, obviamente ya hemos dicho que ataca todo el tracto urinario, pero la parte genital, el sistema más frecuente es la cole y el epimo. La cole y el epimo. Ya puede atacar el conducto, la zona cortical del riñón, el conducto del ureter, la vejiga, la próstata y obviamente el testículo, la cole y el epimo. Cuando vemos tuberculosis, la tuberculosis produce fibrosis y la fibrosis va a producir estrechezas y las zonas de estrechez que va a ocurrir en el tracto urinario va a ser en la unión del ureter con la vejiga y en la unión del ureter con la pelvis renal. Esa estrechez va a producir hidronefrosis, tanto en la unión del ureter con la vejiga y en la unión del ureter pélvica. En la vejiga va a producir fibrosis y la vejiga se convierte en microvejigas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la vejiga en vez de tener una capacidad de 500 va a ser de 400, 300, 200, 100, 20 centímetros microvejigas. Entonces, eso es lo que ocurre con el paciente. Obviamente la hidronefrosis va a extender el riñón y el paciente a veces puede tener, aparte de los síntomas irritativos urinarios y aparte de la maturía, puede tener dolor rumbar por la hidronefrosis, si es que te vea hidronefrosis. Entonces, el diagnóstico reflujo vesico-leteral, entonces aquí la respuesta obviamente es el epimo, ¿no? El diagnóstico reflujo vesico-leteral se establece por, cuando hablamos de reflujo, ya sabemos que la orina se va de la vejiga hacia el riñón, de la vejiga hacia el riñón, porque no hay túneles y mucosos, ¿no? Túneles y mucosos. Entonces tenemos que hacer una prueba que demuestre que la orina se va de la vejiga hacia el riñón y la única prueba que nos demuestra eso es la cistografía. La cistografía es colocar una sonda por la uretra hasta la vejiga y llenar de contraste la vejiga. Cuando llenamos de contraste la vejiga, solamente se tiene que ver la vejiga. Pero cuando nosotros llenamos de contraste la vejiga, vemos esta imagen que la uretera se está pintando, se llama reflujo vesico-leteral. Entonces solamente se tiene que ver la vejiga cuando hacemos una cistografía. Si se ve el ureter, reflujo. Y esa es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de reflujo vesico-leteral. Entonces la cistografía es la única prueba que usamos para ver el reflujo. ¿Qué cosa hace la ureterra? En la ureterra colocamos contraste por la vena y vemos el contraste que pasa de riñón hacia la vejiga. Y nosotros queremos ver que vaya el contraste de la vejiga hacia el riñón. Entonces la ureterra nunca va a demostrar reflujo. La ecografía es lo único que va a ver, ¿qué cosa? La dilatación de riñón cuando hay hidronefrosis. Y nunca va a demostrar el reflujo. La tomografía, igual que la ecografía, solamente va a ver la dilatación de riñón por el reflujo. Y la ortografía no tiene nada que ver con el reflujo. La ortografía es para ver las arterias. La respuesta es la cistografía. La otra hora. En la pregunta 126, los elementos de fijación de riñón son fundamentalmente. Cuando vemos la fijación de riñón, sabemos que el riñón se encuentra entre T10 a L2. Esa es la posición normal. ¿Y qué elementos de fijación tiene el riñón? Principalmente es el pedículo renal. El pedículo renal que fija el riñón en esa posición. Aparte, tenemos unas estructuras que son tejido adiposo que rodea el riñón. Y tenemos una fascia que rodea al riñón, que es la fase de Zuckerland y la fase prerrenal. Esos elementos son los que fijan el riñón a una posición de T10 a L2. Entonces, el ureter no fija el riñón. El ureter es como un tallarín que está flotando en cavidad peritoneal, retroperitoneal. Entonces, el ureter no fija el riñón. Lo que fija el riñón es el pedículo renal, la grasa que rodea el riñón y la fase de Gerota y la fase de Zuckerland. Mantenido el riñón a posición de T10 a L2. Entonces, todo donde diga ureter no tiene nada que ver con la fijación del riñón. Este es falso, la C también es falsa, la B es falsa. Y la única respuesta es el pedículo renal con el ligamento vértebral orsal que forma la fase de Zuckerland y la fase de Gerota. Que fija el riñón a posición de T10 a L2. El ureter no fija el riñón. Entonces, el ureter es como un tallarín que está flotando en cavidad peritoneal o retroperitoneal. Entonces, la respuesta es la D. ¿Qué sustancia debe indicarse a un sujeto con hiperuricemia? O sea, que tiene gota para prevenir la formación de cálculos renales secundarios de eliminación de estos ácidos úricos, ¿no? Entonces, sabemos que el ácido úrico presiste en pH ácido. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo contrario, alcalinizar la orina. ¿Ya? Entonces, ¿con qué alcalinizamos la orina? Usamos el citrato y usamos el bicarbonato para calinizar la orina. Son las dos pruebas que usamos, ¿no? Y aparte que el ácido úrico sabemos que viene de las carnes rojas. Entonces, tenemos que restringir las carnes rojas y restringiendo, obviamente, el vigencia de proteínas, ¿ya? Porque son precursores del ácido úrico. Hay que alcanzar la orina y aquellos pacientes que tengan gota, que tengan ácido úrico en sangre elevado, ¿no? A esos pacientes solamente damos alopurinol. No todos los pacientes que tengan gota van a formar cálculos de ácido úrico. Y no todos los pacientes que tengan cálculos de ácido úrico van a tener gota. Hiperuricemia. Entonces, solamente en los casos en que el paciente tenga el ácido úrico alto en sangre, damos el alopurinol. Y el alopurinol que hace es evitar el paso de las antinas a ácido úrico, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿qué sustancia debe indicarse a un sujeto que tiene cristales de ácido úrico, ¿no? Para evitar la formación de cálculos no es acidificar la orina, sino tenemos que es alcanzar la orina con bicarbonato. La afrosemida es un diurético, ¿no? La afrosemida no tiene nada que ver con la hiperuricemia. El currero amonio y el ácido mandélico, realmente lo que hacen es acidificar la orina. Acidificar la orina. Y el currero de potasio no tiene nada que ver con el cuadro clínico, ¿no? De los cálculos urinarios. Entonces, el ácido mandélico y el ácido amonio, el currero amonio es acidificar la orina, y el bicarbonato lo que va a hacer es, más que todo, la calización de la orina. Entonces, la respuesta sería la E. ¿Con qué alcanzamos? Con citrato y bicarbonato. En la pregunta 128, dice, ¿cuál es la conducta indicada frente a una torsión desicular? Obviamente, cuando un desiculo se ha torcido, se van a cruzar, si nosotros no destorcemos el desiculo, y tenemos que fijar ambos lados, ¿no? Y eso es la orqueopexia bilateral, ¿ya? Cuando tenemos una torsión desicular, la torsión es hacia la cara interna y el muslo. Entonces, lo que tenemos que hacer es destorcerlo hacia la cara externa. Porque si nosotros le damos otra vuelta hacia la cara interna, le vamos a dar otra vuelta al testículo, y obviamente más riesgo de necrosis. ¿Ya? Y eso lo hacemos cuando nosotros tenemos la torsión desicular y queremos destorcerlo en forma manual, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo dejo observación permanente? Se necrosa el testículo. Si yo dejo el analgésico, se ente inflamatorio, y si el paciente vaya a su casa, se necrosa el testículo. Si hago la ficación quirúrgica unilateral, estoy haciendo un trabajo parcial. Porque el tratamiento es bilateral. Porque si un testículo está torcido, como el otro es un gemelo, se va a torcer en un futuro. Entonces, tenemos que fijar los testículos. Entonces, la ficación quirúrgica es bilateral. ¿Y cuándo usamos suspensión testicular? Cuando hay orquipimitis. ¿Por qué? Cuando hay una orquipimitis, al levantar el testículo, calma el dolor. ¿Ya? La torsión testicular no calma con ninguna posición. Cuando nosotros levantamos el testículo hacia arriba y calma el dolor, eso se llama el signo de prente. Prente. Y eso, realmente, es un inicio de orquipimitis. La torsión testicular no calma con ninguna posición. El orquipimitis calma el dolor cuando levantamos el testículo hacia arriba. ¿Y cómo haremos para levantar el testículo hacia arriba? Usar un autosuspensor. Entonces, la suspensión testicular solamente se usa cuando el paciente tiene un problema infeccioso del testículo. Las orquipimitis. Y la respuesta sería entonces, en este caso, sería la T. La 129. La tuberculosis genital masculina, que es atacada mayormente, obviamente, la coliopismo. En la coliopismo, testículo, que es diferente, también puede atacar, pero la zona más frecuente es la coliopismo. Entonces, la coliopismo, que es el sitio más frecuente. Aquí nosotros vemos la parte anatómica del testículo. Este es el cordón enfermático y aquí está el músculo cremáster. Este músculo cremáster es el que jala el testículo hacia arriba y hace que el testículo tenga el paciente, en algunos casos, testículo ascensor. Ese plexo venoso se llama plexo panpiniforme. Este es el testículo y lo que contiene los sudos hemíferos por dentro. Y esa membrana blanca que están viendo acá, ¿qué es esto? Esa se llama la capa bujinia. La capa bujinia. Lo que rodea la capa bujinia es la capa vaginal, que es esta cerosa que proviene del peritoneo. Es una cerosa del peritoneo que cuando llega a la bolsa escrotal se convierte en la capa vaginal. Entonces, cuando hay líquido entre la capa vaginal y la capa bujinia, eso se llama hidrocele. Esa es la cabeza del epidimo, esa es el cuerpo y esa es la cola. Esta burbuja que están viendo acá es la hidratia morgani. Y cuando hay una torsión testicular hay tres causas de dolor. Uno es la orquipidimitis. Dos, cuando este hidratia morgani se tuerce. Y tres, la torsión testicular. Son las tres posibilidades de una dolor testicular. Entonces, la respuesta sería la cual le pidimos, en este caso, que sería aquí. La pregunta 130 dice presencia de varicocele en el grado 2 y 3 en el lado izquierdo se debe ser operada para evitar que cuando tenemos varicocele es unas venas tortosas que ocurren en la bolsa escrotal. Estas venas tortosas en la bolsa escrotal se ocurren más que todo en el lado izquierdo. ¿Y por qué ocurre en el lado izquierdo? Porque el plexo tan piniforme, realmente el plexo venoso del lado izquierdo, que es la vena espermática, desemboca en la vena renal. Mientras que el lado derecho desemboca en la vena cava. Miren, en donde desembocan los vasos sanguíneos del testículo, en la zona del riñón. ¿Y por qué? Porque el testículo se origina en cavidad abdominal. Entonces, el lado izquierdo desemboca en la vena renal y el lado derecho desemboca en la vena cava. Y entonces, hay menor drenaje del lado izquierdo porque desemboca un vaso menor que la vena renal. La segunda causa por la cual se origina el varicocele en el lado izquierdo es porque desemboca en forma perpendicular en la vena renal, mientras que el lado derecho desemboca en forma oblicua. Oblicua. Y eso permite un mejor drenaje del lado derecho. Y la tercera causa es lo que se llama el síndrome de New Cracket. El síndrome de New Cracket o de cascanueces es la compresión de la arteria mesentérica superior con la aorta sobre la vena renal. Y eso, comprimir la vena renal impide el drenaje venoso de la vena espermática del lado izquierdo. Entonces, son tres causas que pueden originar el varicocele del lado izquierdo. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando tenemos varicocele del lado izquierdo? Eso aumenta la temperatura corporal en la bolsa escrotal. Y al aumentar la temperatura en la bolsa escrotal, lo que va a producir es una alteración de la parte de las espartogonias y la producción de espartosoides. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Normalmente, cuando hacemos un espartograma en pacientes que tienen varicocele, esos pacientes pueden tener infertilidad. Y entonces, la causa orgánica más frecuente de infertilidad es esta enfermedad de varicocele. Eso aumenta la temperatura, realmente va a producir muchas veces que exista que la capa de uginia tenga comunicación con el exterior y entonces, con el torrente sanguíneo se forman fisuras, grietas, y esa capa de uginia es un mecanismo, una barrera que protege a los protozoides contra el torrente sanguíneo. Acuerden que los protozoides solamente tienen 23 cromosomas, entonces son cuerpos extraños. Cuando tenemos ese aumento de temperatura puede formarse grietas en esa capa uginia y tener comunicación en el torrente sanguíneo con los protozoides. Y entonces, cuando reconoce nuestro cuerpo un cuerpo extraño, ¿qué hace? Forma anticuerpos. Y al formar anticuerpos va a producir una alteración de la motilidad de los protozoides y eso se llama astenospermia. Astenospermia. Cuando vemos el esportograma, vemos la cantidad de protozoides que debe ser más de 20 millones por centímetro cúbico en una persona normal, la movilidad y la morfología deben ser en forma normal más del 50% normales para que el paciente pueda tener hijos. Cuando tenemos un paciente que tiene varicocele, lo que se afecta, se aumenta la temperatura y afecta más que todo principalmente el movimiento de los protozoides y eso se llama astenospermia. Astenospermia. Entonces, hay una alteración del movimiento de los protozoides y eso se llama astenospermia. Cuando hay una alteración de la morfología de los protozoides se llama tenatospermia. Y cuando hay una alteración de la movilidad, astenospermia. ¿Qué ocurre cuando existe varicocele? Una alteración del movimiento de los protozoides. Esos movimientos generalmente se hacen lentos y eso hace que el paciente tenga una alteración de la función astromática y no pueda tener hijos. El varicocele generalmente no produce dolor. Es como las varices de las piernas. Un paciente puede tener varices en las piernas y no produce dolor. El varicocele no produce dolor. No produce alteraciones sexuales porque la alteración sexual generalmente está sucedida con la testosterona y la testosterona ¿qué no produce? Las células de Leydig. Y no tienen nada que ver con las espartagonias. Y las células de Leydig y la de Sartic no se alteran con la temperatura. Lo que se altera con la temperatura es las espartagonias. Pero las alteraciones sexuales no tienen nada que ver con el varicocele. El cáncer testicular no tiene nada que ver con el varicocele. Lo que tiene que ver con el cáncer testicular es la criptorquidia. El testículo no ha descendido a la bolsa escrotal. Y alteraciones psicológicas no va a producir nada porque el paciente que tiene varicocele solamente ve un grosamiento del cordón nada más y no se afecta nada. Entonces aquí es la alteración de la fertilidad. La fertilidad. Un paciente portador de cólico nefrítico derecho en la ecografía muestra un hidronefrosis y no se ve un cálculo. Si no se ve cálculos obviamente estamos hablando de un cálculo radiolúcido. Y tenemos un cálculo radiolúcido que en una placa simple del abdomen no se puede ver el cálculo. y ¿cuál es el único cálculo radiolúcido más frecuente? Es el azúrico. El azúrico. ¿Está bien? Estamos pensando en la posibilidad de un azúrico. ¿Cuál es el diagnóstico para confiar el diagnóstico? Cuando tenemos una placa domen simple ese cálculo no se va a ver entonces no pedimos placa domen simple. ¿Cuál es la prueba más importante que usamos? Cuando nosotros vemos cálculos radiolúcidos que no se ven en las placas radiografías obviamente tenemos que hacer otras pruebas. todos los cálculos se ven blancos en la ecografía todos los cálculos se ven blancos en la tomografía y todos los cálculos se ven blancos en la resonancia. ¿Está bien? Entonces la prueba más importante que usamos cuando no se ve un cálculo es la tomografía. En la tomografía obviamente vemos esta imagen imagen blanquecina ¿no? que se ve un cálculo. ¿No es cierto? Entonces esa imagen en la tomografía nos hace el diagnóstico de cálculos que son radiolúcidos. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cálculos la prueba más importante es la agografía escritoria. Agografía escritoria es la prueba más importante. Si ustedes les preguntan ¿cuál es la prueba de elección para hacer un cálculo? Es la agografía escritoria. Pero cuando nosotros ya tenemos dificultad para ver un cálculo la prueba adicional que usamos es la tomografía que la cual nos ayuda para identificar los cálculos que no se pueden ver en las placas. ¿No? Entonces la tomografía. Obviamente eso lo usamos como una segunda opción porque el costo hace que sea una alternativa después de una agografía escritoria. Cuando vemos la agografía solamente vamos a ver la hidronefrosis. ¿Está bien? La hidronefrosis. Entonces más que todo ¿por qué? Porque los cálculos pueden estar en el ureter y entonces el ureter va a prohibir solamente dilatación del tracto urinario como este caso que dicen en la historia clínica. Pero la prueba más importante es la tomografía. ¿Qué cosa es la uretro-cistocopía? Es colocarle un tubo por el pene para ver la vejiga. ¿Ya? Para ver la vejiga y la uretra. Y el paciente estamos hablando que el paciente puede tener un cálculo en el ureter o en el riñón que no sirve. Entonces esta prueba no nos sirve para nada. La amarafía renal sirve para ver la función renal. ¿No? La función renal. Principalmente la función renal. ¿Cuánto un riñón funciona comparado con el otro? ¿No? La pilografía ascendente es colocar un catéter por vía es una alternativa que se puede usar a esta pregunta. Es colocar un catéter por el tracto urinario del ureter del ureter del ureter hacia el riñón a través de la uretra. De la uretra a través de un aparato que es el cistoscopio. El cistoscopio le mete un catéter y pinto el tracto urinario superior. La cual accedería que nosotros cuando tenemos un cálculo radiolúcido las imágenes del cálculo no se ven pero se pinta alrededor del cálculo. Y entonces así nos puede identificar un cálculo. Entonces hay dos pruebas que sí nos ayudarían para ver un cálculo radiolúcido. Es la pilografía ascendente y la tomografía. Esas dos pruebas sí nos ayudarían a demostrar si hay un cálculo radiolúcido. Pero la pilografía ascendente es un procedimiento invasivo y la tomografía no lo es. Entonces obviamente la prueba ideal es la tomografía. La pilografía ascendente es colocar un catéter y pintar el tracto urinario del sistema escritor hacia arriba usando el cistoscopio y es un procedimiento invasivo. Entonces la respuesta es la tomografía. paciente varón de 14 años que subientemente presenta dolor abdominal agudo y tienes tipo espasmo que se radia de la zona lumbar a la zona inguinal. Entonces ¿cuál es nuestra primera impresión diagnóstica? Cuando tenemos esta imagen de un dolor que se va de atrás a la zona genital cólico renal. Un cólico renal. Entonces el dolor típico es de que va de atrás a la zona lumbar hacia la zona testicular o inguinal. La pancreatitis es un dolor en barra y es anterior y no es posterior. La obstrucción intestinal va también a dar una imagen abdominal anterior. El paciente está extendido no hay riesgos y riesgos. La apendicitis está con el punto de Magburne que es la parte anterior y la imaginación intestinal está también igual que la obstrucción va a ser en la parte anterior. Obviamente el paciente que tenga un dolor atrás que va de la zona testicular litiasis. Urolitiasis. Y es la respuesta X. La pregunta 128 dice paciente de 40 años de edad politromicizado y estable al examen presenta sangrado por miato uretral y eso se llama uretrorragia. Entonces ya sabemos que el paciente tiene una lesión de uretra y además presenta edema escrotal. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico? Obviamente cuando tenemos una lesión de uretra estamos hablando de una uretrorragia en la cual la lesión ya sabemos que puede ser completa o incompleta y cuando hay uretrorragia tenemos que saber que la lesión puede estar en la uretra vulvar o en la uretra membranosa. La uretra vulvar es la uretra anterior y la uretra membranosa y la uretra posterior. ¿Cómo demostramos la lesión de la uretra? Entonces colocamos un contraste por la uretra por el pene y pintamos el tracto urinario el tracto de la uretra y eso se llama la uretrografía retrora. Entonces la ecografía tractal no es para ver la uretra la ecografía tractal es para ver la próstata y también para ver la vejiga y las vesículas seminales. Catetrimo vesical con sonda enérdota y hemos dicho que está contraindicado colocar una sonda cuando el paciente tenga uretrorragia por lesión de la uretra. Regrafía pélvica solamente eso nos va a demostrar qué cosa nos va a mostrar que existe una fractura del hueso pélvico y no nos va a mostrar la lesión de la uretra y la uretra es que todavía es para ver el tracto urinario superior y vejiga próstata y el riñón y no ve la uretra. La única prueba es la uretrografía que es con contraste que es esta imagen que estamos viendo que por la punta del pene se inyecta contraste hacia la vejiga y eso se llama la uretrografía y eso con eso demostramos la lesión de uretra anterior o posterior. La pregunta 129 dice los cálculos urinarios radiotransparentes son de obviamente ya decimos ácido úrico y se pueden presentar en los pacientes portadores de gota esa es la respuesta el ácido úrico la mayoría de los cálculos son radiopacos porque la mayoría de los cálculos son de calcio y solamente el 10% son radiolúcidos y cuando vemos los cálculos radiopacos normalmente son calcio de estruita de cistina que son radiolúcidos y radiolusios el cálculo de radiolusios más importante es el azúrico pero también encontramos otros tipos de cálculos de azúrico como las antinas y es cuando nosotros damos alopurinol el alopurinol inhibe el paso de azúrico entonces ¿qué cosa va a aumentar? cuando damos alopurinol va a aumentar como va a impedir el paso de azúrico va a aumentar las antinas y entonces se forman los cálculos de azúrico que es precursor del azúrico también hay cálculos que son asociados con medicamentos como el dinavir y cálculos matriz de proteínas entonces son cálculos radiolusios pero el cálculo más frecuente es el azúrico cistina es radiopaco fosfatos de calcio también fosfatos son de calcio también son igual radiopacos y entonces el cálculo más frecuente es el azúrico y con mucoproteínas dispro en M no tiene que ver con cálculos toda la respuesta es el azúrico la pregunta 130 dice paciente de 60 años de edad presenta pérdida de orina de esfuerzo sin poder controlarlo entonces quiere decir que cuando tose se escapa de orina cuando carga peso se escapa de orina el examen se corroda con la maniobra de balsalva cuando quiere decir que el paciente puja y se escapa de orina cuál es el más probable ya sabemos que existen cinco tipos de incontinencia esfuerzo urgencia total funcional y rebosamiento y si el paciente está tosiendo o hace esfuerzo obviamente es la incontinencia de esfuerzo cuando tenemos la incontinencia de esfuerzo tenemos que ver que la incontinencia está dada porque se pierde el ángulo uretrovexical vemos la vejiga y la vejiga vemos la uretra entonces esta es la uretra de la mujer y vemos que la uretra no desemboca en forma perpendicular sino tiene un ángulo oblicuo ese ángulo oblicuo es el ángulo beta ese ángulo beta debe medir 110 grados 110 grados cuando se pierde ese ángulo uretral de 110 grados ocurre la incontinencia de esfuerzo y eso que hace este ángulo produce mayor resistencia de los efínteres y entonces cuando la vejiga se llena dentro la orina se llena dentro de la vejiga entonces una persona normal esa orina cae directamente sobre la misma vejiga y no directamente sobre la uretra cuando la mujer llega a la menospausia y hay falta de estrógenos esos músculos que soportan este ángulo se debilitan por la falta de estrógenos y entonces la uretra cae en forma perpendicular a la vejiga cae en forma perpendicular a la vejiga y entonces va a ocurrir lo que se llama la hipermovilidad uretral entonces la hipermovilidad uretral quiere decir que la uretra en vez de estar fijas de esta manera con un ángulo de 110 grados está como un péndulo un péndulo y eso se llama la hipermovilidad uretral y ocurre la incontinencia de esfuerzo esfuerzo y eso ocurre más que todo en las mujeres principalmente que llega la menospausia menos pausa entonces que ocurrir que la vejiga la presión de la vejiga la presión de la vejiga depende de dos presiones depende de la presión del músculo de trusor que es el músculo que contrae la vejiga más la presión abdominal en personas normales con un paciente de orina nadie puja para orinar entonces la presión abdominal es cero entonces en personas normales la presión vesical debe ser igual a la presión del músculo de trusor de la vejiga entonces cuando nosotros tenemos la presión abdominal cuando el paciente tose y hace esfuerzo ¿qué cosa va a aumentar? la presión vesical ¿no? cuando el paciente tose y hace esfuerzo va a aumentar la presión vesical y esa presión vesical va a vencer la presión de los esfínteros y entonces ahí se escapa la orina ¿qué quiere decir eso? que cuando el paciente tiene incontinencia de esfuerzo la vejiga se contrae o no se contrae la vejiga no se contrae porque la vejiga su presión está la vejiga todavía se mantiene en reposo sino que lo que hace que se escape la orina es la presión abdominal porque la presión vesical es la suma de dos presiones la presión abdominal más la presión del músculo de trusor pero como la presión abdominal normalmente debe ser cero entonces obviamente nadie puja por orina pero cuando ya el paciente empieza a tener incontinencia de esfuerzo y tose entonces ese toser o hacer esfuerzo aumenta la presión vesical y hace que se escape la orina entonces la respuesta sería aquí la incontinencia de esfuerzo ¿ya? de esfuerzo incontinencia de urgencia no es porque el paciente no tiene que hacer es un paciente que tiene que ir corriendo al baño y antes de llegar al baño se escapó la orina ¿no? desgarro perinidad antiguo no tiene nada que ver con el antecedente de incontinencia de esfuerzo clápsula uretral tampoco incontinencia urgencia por rebozamiento tampoco tiene nada que ver con el esfuerzo ¿no? la respuesta es la A y los músculos que están asociados con la incontinencia urgencia urgencia de esfuerzo son los músculos pubocoxigios esos músculos pubocoxigios permiten hacer la maca y permitir que el ángulo beta de 110 grados ocurra para permitir evitar la incontinencia urgencia urgencia de esfuerzo ya son los músculos pubocoxigios que permiten este ángulo uretrovesical cuando vemos cáncer testicular es un tumor sólido que ocurre en personas jóvenes ¿está bien? sólido que ocurre en personas jóvenes y cuando hemos dicho cáncer testicular hemos dicho que existen dos tipos histológicos seminomas y no seminomas entonces cuando encontramos los tumores testiculares el tumor más frecuente de todos siempre va a ser los seminomas 50% de todos los tumores son los seminomas y es el tumor más frecuente y el tumor más raro es el coriocarcinoma menos del 1% pero el coriocarcinoma es el más raro pero es el más agresivo de todos ¿y por qué es el más agresivo de todos? porque la diseminación de todos los tumores testiculares es por vía linfática salvo el coriocarcinoma que su diseminación es por vía linfática y por vía sanguínea entonces el paciente puede tener un cáncer con un coriocarcinoma del tamaño de un grano de arroz y ya tener metástasis por eso es que es el más agresivo de todos el coriocarcinoma es el más raro pero es el más agresivo y el tumor más frecuente siempre va a ser seminoma es el más frecuente de todos los tumores testiculares seminoma entonces vamos a hablar ¿cuál es el tumor testicular más frecuente? seminoma es el cáncer testicular neuroblastoma no tiene nada que ver con el tumor testicular el gonoblastoma es un tumor extra germinal extra germinal cuando hablamos de tumores testiculares esos tumores testiculares frecuentemente son de tipo germinales ¿qué quiere decir germinales? son las que originan los esprotozoides entonces esos son los tumores de seminoma y los no seminoma los linfomas son raros y teratomas solamente ocurren un 20% un 20-25% la respuesta es seminoma con relación a la urolithiasis los cálculos más frecuentes son de cuando hablamos de los cálculos los cálculos podemos decir que son de cuatro tipos principalmente calcio la cual el calcio es el más frecuente de todos casi un 90% y ese cálculo porque el calcio puede unirse con oxalato como puede unirse con fosfato cuando solamente se une con oxalato es el 35% y cuando se une el fosfato solo con calcio solamente es el 10% y cuando se une el calcio con oxalato y fosfato es el otro 35% ¿qué quiere decir eso? que el 70% de los cálculos está formado por oxalato de calcio 70% el segundo cálculo más frecuente es el cálculo infeccioso que es el cálculo de estruvita que es fosfato amón y magnesio el tercer cálculo más frecuente es el arre de lúcido el cálculo de azúrico un 8% y los cálculos hereditarios son los cálculos de cistina que son los más raros los cálculos de cistina ocurren más que todo porque existe una mala absorción de cuatro aminoácidos cuatro aminoácidos no se absorben los túbulos con torneados proximales y distales y glacia gel que son la cistina ornitina disina y arginina cola cuatro aminoácidos cistina ornitina disina y arginina son cuatro aminoácidos que no se absorben pero de esos cuatro aminoácidos tres son solubles en la orina y uno no soluble el único que no es soluble es la cistina y por eso precipita y forman los cálculos de azúrico de estos cuatro ya sabemos que estruvita precipita alcalino azúrico y cistina precipita en pH ácido y ácido entonces aquí la respuesta es oxidante de calcio el oxidante de calcio forma el 70% de todos los cálculos fosfato de calcio solamente es el 10% 10% azúrico solamente es el 8% carbonato de calcio es una parte de los cálculos de estruvita ¿ya? y el hidrate de azodio eso no existe ¿no? entonces obviamente el más frecuente es el oxidante de calcio ¿no? 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 ¿no?